¿Qué? ¿Qué le voy a callar? Cinco fans de Big Time Rush ganaron entradas para el concierto respondiendo la trivia. Ay, me escapé del trabajo, de la oficina. ¡No! ¿Eres fanática de Big Time Rush? Desde que era pequeña cuando salió su serie. Imagina que Carlos está acá. Ay, ayuda. ¿Cuál es la canción favorita de la banda del primer álbum? Eh, Worldwide. Sí, muy bien. El nombre que pensaron en primera instancia fue Big Time Boys. ¿En qué grupo se inspiraron para ese grupo? Bastric Boys. Reggaeton Boys. Reggaeton Boys. ¡Llegamos! ¿Cuál de los integrantes tiene raíces latinas? Carlos. Carlos. Carlos, pena. ¿Quién fue la banda invitada a la gira Better With You? One Direction. ¡Muy bien! De gana te la entrada. Ando con Rimmel. ¿Con quién vaya a ir? No sé. ¿Con un amigo? No tengo nadie. Gracias, Entel, por sus concursos. Muchas gracias por tanto. No son cosas que pasan siempre, así que... ¡Qué bacán! Los amo. Pues me cumplió mi sueño de pequeña. Muchas gracias. Gracias. Me gané un concierto la próxima semana para Big Time Rush. ¡Halo! ¡Señor chupa!